¡Ajá! 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 ¿Qué haces, Pacora? ¡Está poniendo Zaya! ¡Ajá! ¡Qué va, eh! ¡Me encanta su pasarela! ¡Y segundo equipo de la noche! ¡Como vamos por la maya y un venido! ¡El equipo de Grisali! ¡Cuidado, Grisali! ¡Mira, mira! ¡Qué pasa! ¡Ajá! ¡Con el vestido! ¡Ajá! Bueno, el... Solamente unos segundos, por favor. Debo felicitar de manera muy especial en esta temporada. La producción, en realidad, Tacora fue quien eligió a las capitanas para esta temporada. La próxima semana quizá no habrá mucho tiempo para conversar o hablar las cosas, haberlo cumplido como deben de ser. Pero quiero que den un paso adelante las tres capitanas, por favor. ¡Mamachita! ¡Mamachita! ¡Exacto! ¡Felicitarlas por el trabajo! Porque es la primera vez que saco UCED liderando un grupo de gente que en la mayoría, en la mayoría, en los cabos, son la policía. ¡Invito a Pablo Picapiedra! ¡Sí, la de negro mamacita! ¡El parlante que es ahí en el centro! ¡Mamachita! ¡Gracias! ¡Mamachita! 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 Sí, y para empezar invitamos a las participantes que se junta con la Books Claro, ¡cuál de chico! ¡no le dan de espala porque la paganda es terrible! Semótanque chala Ok Todos los participantes... El público que llegó a幸 cambiar es momento de ingreso los pagantes, en realidad los pagantes tienen derecho a un ticket No... en el cual van a poder elegir a su participante en la noche en el escenario a partir de la hora exacta es 2 de la mañana Pacora, si no me equivoco Pacora, 2 de la mañana si están a las cajas ya en el escenario 2 de la mañana es exacto, están aquí las cajas y la participante tiene una hora extra y ustedes como público van a estar de temer a las 2 de la mañana y van a tener que votar por sus participantes pasa adelante, Ibi Cataleja ella es Ibi Cataleja ¿Una Ibi? ¿Sí? ¿A por supuesto? El Primera El Prim Ángel Blanc ¡Qué rica! Yumi Lee ¿Qué tiene ahí unidad? ¿Qué escojuda? Se quedó con el personaje de Monique Pardo Y obviamente ¡Aspire Cranwell! Vamos a ver una mesa para acá con una caja para acá de participantes y solamente ponen el ticket en la caja donde está el nombre del participante que ustedes crean o piensen de que debe ser la ganadora esto suma un punto más al puntaje de cada participante arrastrado durante toda la temporada Amigas Servivales más lo que el jurado va a deliberar y al final de la noche o del show se le da ¿Quién de ella será nuestra próxima ganadora de Amigas Servivales? ¡Claro que sí! Así, si ya lo saben, síganos a través del Facebook también el Fanpage de Legendary ¡Fanpage! 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 Khan Este domingo Te entregarás si te quedan algunas capitanas o vendrán otras Todo puede pasar así que ya lo saben ¡Esta noche jefe! Definimos entonces ¿Quién es el equipo ganador que nos plana a que brinde esa nocheBLX? ¡Jefe! Bueno, se siguió el tema. En realidad todas las capitanas han hecho un buen trabajo pero hay que ver perdón, hay que ver detalles para que en equipo sea el trabajo realizado, no solamente de urna sea capitán o sea participante sé que es complicado porque ha sido solamente días en los cuales han podido ensayar sin embargo, quien sea de la ganura de esta noche simplemente implicaba la hora de la noche más no de la competencia es un club que se le da solamente en la noche y las felicitaciones con una pequeña diferencia nos lo llevó y también con el público que apoyó para que seas mi referente, el equipo de Nick Hardware ¡Felicitaciones! ¡En cambio de ganas esta noche! Hasta ahí está música así que nos quedamos para divertirnos para bailar, gozar y disfrutar ¡Claro, porque tú se le llamas con lo más importante! ¡Hoy, ayer y siempre! ¡Somos! ¡Gracias, jefe! ¡Gracias, capitana! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Adi Carmen! ¡Gracias! ¡Adi Carmen!